Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama, y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy viernes ocho de marzo del dos mil diecinueve año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos en nuestros estudios a la señora Gina Pérez. Vamos a conversar con ella porque hay una reunión que se está convocando para el día de hoy por parte del Frente de Defensa de Chancay, y es una reunión extraordinaria, una reunión informativa. Señora Gina Pérez, muy buenas tardes, un saludo para toda nuestra población. Buenas tardes, Gina, un saludo muy especial a cada uno de tus oyentes, ¿no? Tú como siempre, ahí en la, con la información verás, y eso es lo que necesitamos. Señito, coméntenos, por favor, ¿por qué han decidido hacer una reunión extraordinaria, precisamente, este, por parte del Frente de Defensa? Bueno, nosotros lo que estamos, este, se está convocando para el día de hoy, acá, este, yo pertenezco a la coordinadora en defensa, los intereses de Chancay, juntamente con el Frente de Defensa, todos somos un equipo. Es que cuanto más grande es el, es el ejército, es el grupo, es cuando vamos a lograr los objetivos que queremos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y justamente hoy día sería una reunión para que en, a las seis y media, en la cabaña, ¿no? Se invita a toda la población chancayana, a todos, a todos en general, porque ahí se va a hacer una exposición de todo, como, de una línea de base, de cómo ha venido, se ha venido, se ha venido ejecutando este proyecto que en realidad no, no ha tenido la transparencia que se merecía, porque la población sabe que en años anteriores, con el anterior alcalde, él no informaba, él lo hacía en combinación con, con la empresa y con autoridades del ministerio. Y es por eso que ahora nos encontramos en este grave problema de que esta empresa viene avanzando y la población no reacciona por el impacto que nos va a ocasionar dentro del corazón de Chancay. Y por eso le invitamos a toda la población chancayana de que se hagan presente, que vayan y se informen, porque en realidad en estos años nuestra autoridad no nos han informado, por lo menos a la población, yo estoy informada porque nosotros estamos en la lucha, aunque dicen que somos pocos, pero estos pocos están haciendo, haciendo prevalecer su derecho, el derecho del chancayano, porque por muy autoridad que sea, no van a venir a ellos a atropellar, porque por encima de todo, y la constitución nos ampara, primero está el ser humano, ¿no? Y eso es lo que no han tomado en cuenta la autoridad anterior, el alcalde anterior. Y me parece que la alcaldesa, este, ahora tampoco no, nosotros hemos tenido una reunión con ella, con los regidores, y se le ha hecho ver, y justamente esta línea de base, toda esta información que se va a poner el día de hoy, se le ha hecho ver a ellos, ¿no? Entonces, y hasta ahorita no se manifiesta. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos siguiendo lo mismo, lo que el anterior alcalde, este, venía haciendo, ocultando? Eso no queremos. Por eso nosotros, esto, y sobre todo, que hubo una reunión en el puerto, el día 19 de febrero, el martes 19, donde ellos estaban haciendo una invitación para hacer una reunión informativa, nada más. ¿Y por qué solamente en el puerto? ¿Por qué no? Lo de Tepeche. Lo de Tepeche. Y por qué no en Chancay, y que sea bien, este, que sea bien difundido a nivel de todo el distrito de Chancay, porque no solamente va a afectar, este, el puerto de Chancay, en este caso, 21 de enero, Marítima, Santa Rosa, no, nos va a afectar a todos. Si nosotros ahora, este, yo voy a decir algo pequeño, pero en la reunión que vamos a tener hoy día, en este estallí informativo, van a, se va, ustedes van a, van a conocer cómo se ha llevado este proyecto, ¿no? Que es muy lamentable, que con mentiras han venido avanzando, con mentiras han conseguido, ¿no? La, la aprobación, este, de, por ejemplo, del impacto ambiental, ¿no? Los estudios, los estudios de impacto ambiental. Entonces, y muchas otras cosas que la población no lo sabe, ¿no? Entonces, por eso que el día, se está invitando para el día 13, para el día 13 de, de este mes, se está haciendo una invitación al taller ya, al taller participativo, ¿no? Para la modificación del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, la población no lo sabe, ¿cómo van a aprobarlo? Y a esto, se está, se está también, este, que en realidad, no puedo ver, no puedo, este, decir otra cosa, de que también se está ahí, no, se está ocultando, y no se dice a toda la población, porque esto debe ser difundido, acá en la radio, en todos los medios de prensa, para que acudan todos, sin embargo, se nace, no, está, no, 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 no está difundiendo, ¿qué cosa ha hecho? La ha enviado a los, al señor, este, de la empresa, que son las, las personas interesadas, a que ellos sean los que repartan la, la invitación, y sobre todo que acá el, el señor, el señor Saraos, que es el gerente de responsabilidad social y ambiental, lo invita con carta notarial, al señor William Jurado, ¿no? Eres un luchador, eres un luchador, que viene luchando, y todos, ¿no? Lo apoyamos a él, venimos trabajando con él, ¿no? Por defender los humedales de Santa Rosa, entonces, lógico, no, allá, nosotros que conocemos, no, no, firmamos, no asistimos a ciertas reuniones, ¿por qué? Porque ellos, con esas firmas que consiguen, con eso ellos avanzan su gestión ante el ministerio, es que dicen, mira, no, estos son los que han ido, ¿no? Han asistido, ellos están de acuerdo, y cuando eso es completamente falso, ¿no? Uno se va a informar, por eso el señor William, conocedor de todo esto, él no asiste, ¿no? Y ahora, ¿para qué él puede asistir? Le están enviando, acá puedes ver lo que se dice, ¿no? Es una carta múltiple, ¿no? 004-2019, este, donde se informa, ¿no? Que la dirección de evaluación ambiental para proyectos de infraestructura del servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles, se nace del ministerio del ambiente, invita a participar al primer taller participativo, antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de ampliación de la zona operativa portuaria etapa 1 del terminal portuario multipropósitos de Chancay. Y el señor Romulo Saraos es el que firma el documento, con membrete de TPC, dirigido al señor William Jurado, haciendo... Exactamente. Los interesados son los que están, están mandando esta, este, ¿no? ¿Cómo se hace que se, que se, que se presta, confía ciegamente en ello? Exactamente. Por eso decimos que todo está coludido. Entonces, nosotros como chancayano, conocedores de eso, que tenemos que informar a la población, y hoy día se va a hacer esa, esa información. Por eso invitamos, por eso estamos presentes acá, mis otros, este, compañeros están en la, en la, este, en otro medio de prensa, porque tenemos que difundir, porque ya en realidad nosotros nos acercamos a la alcaldesa, porque pensábamos que ahí íbamos a tener una aliada, no para que de repente, sino para que, este, ella sabe, ahí le informamos, que nosotros no teníamos, este, no teníamos, como se llama, cómo llegar a los documentos, porque nos lo negaban, ¿no? Entonces, por eso se le, se hizo la reunión para que la señora sea la que nos, nos dé la información y nosotros transmitir, o ella misma, ¿no? Y nosotros hemos pedido que se ponga al frente y que nos hable con la verdad. A la población no se le puede mentir, a la población hay que hablarle con la verdad sobre todos los efectos que va a ocasionar este, este proyecto dentro de Chancay. No se ha hecho un estudio de impacto de, este, de vehículos, ¿no? La cantidad de vehículos que va a ingresar. Ahora, ¿qué dice? Que este proyecto va a ser tres veces más grande que el Callao. Lo ha dicho el señor Sarao, ¿no? Y, este, imagínate, tres veces, el Callao sabe la delincuencia que hay, ¿no? Y nosotros queremos eso para Chancay. No queremos. ¿Dónde están los profesionales chancayanos? Que no quieren a su, a que, no quieren a su, a su tierra, no quieren a, a nuestro Chancay, que salen por lo menos ellos a apoyarnos. Nosotros tenemos que ir al Congreso para buscar los profesionales para que nos ayuden. Tenemos que ir nuestros profesionales de la zona, bien, gracias. ¿No? Y si es ellos, o un sector, pues, está de acuerdo, ¿no? Con esa construcción aquí en Chancay. Bueno, como hay muchos que dicen que están esperando que se haga la construcción para poder tener trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Primero, por encima de todo, está en ver y analizar, y como profesionales, de ver las, las afectaciones. Si realmente este proyecto es, este, puede ir en ese lugar. Como les digo, nosotros estamos luchando, porque no es que no querramos el proyecto, que no sería que no, sino que no estamos de acuerdo con el lugar. Ese lugar, en realidad, el anterior alcalde le dio todas las facilidades al señor Ribaudo para que se haga este proyecto en su propiedad. Porque gran parte, toda su propiedad, para que no se pierda, entonces, él le dio, le dio todas las facilidades. Nosotros estamos pidiendo que se trasladen, pues, a la zona de Río Seco, porque si, si en realidad son empresas grandes, ellos van a poder invertir, ¿no? Dice que allá se va a invertir más dinero. Y sí, a nosotros nos pueden afectar. A la población, sí, que les afecte, ¿no? Y eso es lo que no queremos nosotros, ¿no? Porque aquí, ya ahora con el convenio que se ha hecho con esta, este, empresa, empresa china, ¿no? Que va a invertir más de 3 mil millones de dólares, ¿no? Inclusive ahora están pidiendo que ya, este, va a ser ya 16 muelles. Nos vamos a quedar sin playa, ¿ah? Y la población, bien gracias, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que defender, porque nosotros, como chancallanos, tenemos cultura, tenemos... Pero es difícil, señorita, y usted lo debe saber, ¿no? Bien difícil es, este, que la gente se interese por estos temas, ¿no? ¿Han pasado cuántos años, imagínese cuántos son los que están luchando desde ese año? No, en realidad, en realidad no hemos tenido el apoyo de la autoridad. La autoridad lo ha hecho todo a escondidas, debajo de la mesa, coludido con la empresa y con el ministerio. No, pero es más bien de la autoridad, o sea, el ciudadano de a pie, Sí, el ciudadano de a pie, es un poco reacio a ese tipo de luchas, ¿no? Sí, pues, no se informa, no busca que informarse. Claro, ¿no? Y eso es lo que nosotros, bueno, como digo, nosotros vamos a seguir, ya estamos en esta lucha de muchos años, no vamos a claudicar, vamos a seguir, sí, vamos a seguir, este, luchando, ¿no? No nos corremos, ¿no? Y eso es lo que nos queda, es seguir invitando a la población, de que se informe, se informe, porque miren, que la, que solamente, no, yo no, no soy, no soy técnica, no, no soy ingeniera, entonces, pero solamente con pensar y darme cuenta que, que en Chancay, si el, si el Callao, si este proyecto va a ser tres veces más grande que el Callao, pues eso es lo que le ha dicho el señor Sarao, ¿no? Y va a ser, y sobre todo, que ellos no informan que este va a ser un puerto minero, porque ahí está la volca, ¿no? Y esto, estas empresas chinas, no, pues, como, no, ellos invierten su dinero, no, para, pues, llevar, este, como le decía, y le dije yo ahí en una reunión, llevar mandarina, llevar palca, no. ¿Y qué es lo que dijo el señor Sarao? No, que esto, van a llevar, van a transportar, este, línea blanca. Usted sabe muy bien, si ya ahí dice línea blanca, usted sabe muy bien que, que los puertos se prestan también para poder transportar, este, este, como se llama, la droga, todo eso, ¿no? Y acá, dentro de Chancay, imagínese, ¿no? Eso es lo que queremos hacer entender a la población, pero Gina, como tú dices, ¿no? A veces, este, los pobladores acá, no, no, y como chancayanos, en realidad, que han luchado por la independencia en Torre Blanca, porque no ha habido chancayanos que han dejado, han dejado ejemplo de lucha, yo no sé qué se está esperando, ¿no? Yo, y como también, este, esto, este documento, yo creo que debería haber llegado a la mano de la alcaldesa, para que la alcaldesa sea la que promueva esto, a nivel de todo el distrito, porque esto no va a ser una afectación solamente, como te digo, en la zona del puerto, sino va a ser en todo Chancay, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer entender a la población, ¿no? Que nos apoyen, que salgamos a luchar, y poder ese día, ese día trece, ¿no? Hoy día, por eso te estoy invitando hoy día, para que se informen, y usted pueda acudir ese día trece, ¿no? A decir, a decirle toda la verdad a Cenace y a la empresa, ¿no? Ya con conocimiento de causa de lo que va a acontecer, porque nosotros le vamos a, aquí, le vamos a informar, ¿no? Claro, pero, Cenito, por ejemplo, la información que usted nos está brindando, ya pues, más bien, este, desalienta, ¿no? Para que van a ir a una reunión que la está convocando el mismo, la misma empresa. Exactamente, ¿no? Pero no, pues, no, 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 este, no nos corremos, seguimos ahí a la lucha, tenemos que hacer sentir nuestra voz, nuestra voz de protesta, lo que viene ocurriendo, pero yo no sé, lo que pasa es que la anterior, la anterior gestión, tú lo sabes, Gina, con, este, tenía medios de prensa, que decían que iba a ser lo mejor, que va a haber mucho trabajo, y todo. Pero eso es lo que está haciendo Vizcarra también, o sea, con sus medios de prensa, este, ensalzando esta inversión, pues, ¿no? Exactamente, pero no, yo no sé qué pasa con, con, ¿no? La población peruana, que nosotros, que sea, muchos, muchos luchadores, muchas, este, que han luchado por defender nuestra patria, ahora, ahora, este, hay este, autoridades que en realidad, por la corrupción, esto es por la corrupción, ya, que lo, que como se llama, se deja, se maneja, se deja manejar, y lo que está aconteciendo, pues, ¿no? Y no tomando en cuenta a los pobladores, porque lo más afectado vamos a ser nosotros, ¿no? Que nosotros, que vivimos acá, por ejemplo, en esta zona, en la zona, en, en, en Chancay, vamos, vamos a perder nuestra playa. Claro, hoy día es la reunión, entonces, en la cabaña, ¿no? En la cabaña, sí. La reunión del 13, ¿dónde va a ser? ¿Qué se ha dicho? A ver, acá está la información, este documento, es en el local del Instituto Tecnológico del Puerto, a las 9 de la mañana, va a ser esta actividad, entonces, el 13 de marzo, es taller participativo, antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental, detallado del proyecto de ampliación de la zona operativa portuaria, etapa 1, del terminal portuario multipropósito de Chancay. 9 de la mañana, en cuanto están convocando, bueno, de esta información, nosotros nos enteramos a través del gobierno regional de Lima, ¿no? Que ellos fueron los que informaron respecto a esta actividad del Ministerio del Medio Ambiente, pero obviamente sin saber que los promotores terminaron siendo los de la misma empresa. Los de la misma empresa. ¿Te das cuenta cómo se está llevando? Claro, nosotros suponíamos que iba a ser independiente de la empresa, ¿no? Por supuesto, claro. No, no puede, ellos no pueden ser pues si parte, ¿no? Entonces, ya ahí nomás tiene que, tiene que saber la población que no nos están diciendo a nosotros con la verdad lo que va a ser este proyecto, ¿no? Nos escribe la, una señora de Pedalbillo, pero su nombre está este, este, cambiado, pero de todas maneras nos dicen, no es muy cierto y lamentable que las autoridades cierren los ojos y se hagan los ciegos, van a destruir nuestras bahías y no estamos en contra, mentira, solo que se hable con la verdad y se haga este gran proyecto en Río Seco y no es que se nos antoje, sino que no dañe nuestra ecología, nuestra naturaleza y nuestra hermosa bahía, ¿no? Así es, claro, eso es lo que queremos, porque nosotros, este, Gina, no podemos vivir del turismo y el turismo es un, es un desarrollo económico para la grande mayoría, no para un grupo de empresarios. Nosotros tenemos, tenemos, este, la, este, cultura, tenemos, este, los, los humedales, tenemos nuestras playas, ¿no? Que se podría invertir, ¿no? En ello, para que poder atraer a los turistas y aquí van a haber, pues, muchos que van a poner, pues, su negocio, ¿no? Tanto en el transporte, en los restaurantes, en los hoteles, que ahora mismo vienen a visitar por el castillo de Chancay, pero yo no sé qué, qué es lo que, lo que piensa la población, este, chancayana, que con este proyecto a nosotros nos va, este, ¿cómo se llama, económicamente vamos a salir, vamos a salir adelante? Pero, ¿quién se lleva la mayor cantidad? Es la empresa, ¿no? Y ¿quién nos va a dejar? ¿A costa de qué? A dejarnos que, que ingresen los minerales y todo eso nos contamine la playa, no vamos a tener peces, ¿no? Porque imagínate que los minerales que van a traer de acá de Cerro, de Pasco, de toda esa zona, ¿no? Y cuando, tú sabes que aquí en el país no se respetan las normas ni las leyes, eso pasa por agua caliente. Entonces ahora, cuando traigan los contágenos, entonces imagínate, esos, esas partículas, esos polvos del mineral va a quedar en el ambiente, y nosotros cercanos viviendo, ¿no? En realidad, este, él es muy lamentable, muy lamentable y da pena que no, 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 no tomen conciencia, no se interese por lo que va a ocasionar acá, ¿no? Nosotros seguimos luchando para que algún día nuestros, los que nos conocen y nuestra familia, o por lo menos diga, pues sí, mi madre luchó, ¿no? Pero el resto, pues, no, no está haciendo nada, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo, estamos a tiempo, porque todavía es un taller de donde nosotros podemos, podemos decir de que no va en esa zona, ¿ya? Porque se nace, se nace, es una, es una institución de servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles, dice, ¿no? Pero si, imagínate si ellos ya están, están enviando a la misma empresa para que, entonces, esto no, no, no se ve. Parece que es un error ahí de parte de esa entidad del Estado. Claro, entonces aquí se ve de que están coludidos, están, ¿no? Y solamente, y quiere decir que a nosotros los chancayanos nos toman de qué. Y eso no podemos reaccionar y decir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, la población, ¿dónde están los profesionales? ¿Dónde están los jóvenes? ¿No? Imagínate la gran destrucción que vamos a tener nosotros y así mismo, que está todavía, recién se ha iniciado el traslado, la remoción de tierra y todo eso en la zona donde va, va, este, se va a hacer, se va a iniciar el proyecto, las casas que se han destruyendo, ya, porque en realidad le están, sí, le están rezanando y esto, pero ya desde abajo los cimientos ya no, ya son, y los ingenieros han dicho que son casas inservibles, ¿ah? Y todo, imagínense, y no solamente eso, sino la zona todavía de falta de ver aquí, Trinidad, ¿no? Toda la zona llegando a, para, esto va a llegar hasta, hasta. La Salina. Claro, la Salina, toda esa zona, ¿no? Imagínense. Entonces, pero la población está tranquila, yo los llamo, los invito, hoy día a las 6 y 30 en la cabaña, donde se le va a informar lo que nunca ninguna autoridad, la autoridad anterior no lo hizo, y bueno, nosotros como ahora hemos también, le hemos informado a la, a la alcaldesa, bueno, no nos, no, vamos a esperarse que ella, ella también se manifieste, pero la, la coordinadora con el Frente de Defensa, este, te invita para el día de hoy para poder dar la información veraz. ¿Ustedes estuvo en esa reunión con la alcaldesa y los regidores? Claro, sí, 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 estuvimos ahí, se le ha informado, ¿no? Pero hasta ahorita no dice nada. Y esto debería haber llegado a ella, porque ella es de interés distrital, ¿no? Claro, bueno, se supone que ya habrán invitado a la municipalidad, ¿no? Pero, este, lo que usted señala es que debieron, debió ser la municipalidad la que promueva las invitaciones, no las empresas. Exactamente, no la empresa, como lo está haciendo. ¿Y esto qué quiere decir? Que, como, ya uno lo toma, como dijiste tú, ¿no? Que es lamentable que ya, pues todo está hecho. Bueno. ¿No? Todo está hecho, porque es el día de hoy. Pero no, vamos a ir a, y justamente a decirle eso y decirle... Sí, pero puede ocurrir lo de las reuniones anteriores, ¿no? Que la empresa traía mayoritariamente a la gente que está de acuerdo con el proyecto. Por eso, por eso justamente aquí va, aquí va, ¿no? Mi llamado a la alcaldesa. Si nosotros hemos tenido 12 años, porque gracias al alcalde Juan Álvarez, que se ha avanzado con este proyecto, porque él nunca siquiera dijo, no, tiene que, ustedes, informar a la población, o él hubiese llamado a la población para informar todo lo que va, pues, no solamente el impacto positivo, sino los impactos negativos, pero no lo ha hecho. Ahora hemos ido de la alcaldesa, se le ha informado, pero parece que tampoco quiere tomar, quiere, este, quiere tomar esta atención a lo que nosotros le hemos dicho, ¿no? Entonces, la población nombra, elige sus autoridades, ¿para qué? Claro, pero, y si está, y si termina siendo la señora, este, o sea, no queriendo asumir una posición en contra del proyecto, ¿qué pasaría? No, lo que nosotros le hemos pedido, no que ella, sino que ella, que tome, que ya ella tome en contra, sino que nos ayude a evaluar, porque se le ha dejado documento, ¿no? Y yo estoy en el proceso de... han aprobado, ¿no? Pero, ¿cuándo lo va a hacer? Claro, es que, en todo caso, el, hasta donde sé, solamente es, este, se ha aprobado para que el colegio de ingenieros haga la evaluación, ¿no? Eso le informó usted. Yo creo de, no, claro, sí, que se ha aprobado, pero yo creo de que, eh, qué tal confiable será, porque tú sabes que muy bien, el, este... Claro, pero, en todo caso, ¿a quién se le puede confiar? ¿Usted que conoce el tema? No, nosotros, eh, tenemos... Tampoco podría... Sí, ahí se les informó, que hay un, hay un, este, un biólogo que hace, este, como se me lleva anteriormente, también ha hecho Estefa, que justamente no ha estado en, ¿cómo se llama? En la, en esto de Paracas, ¿ya? En el caso de Paracas, y él ha informado que no estaba bien, y ya han tenido que, que paralizar, ¿no? Y yo creo que eso es una muestra de que este, este profesional puede ayudarnos a, a hablarnos con la verdad, ¿no? Yo creo que sí, ya, y se le ha dicho a la señora alcaldesa, se le ha informado, yo creo que ya, si tuviera interés, ya hubiese llamado, por ejemplo, a, a nosotros que hemos ido, ¿no? Por lo menos a, a William, a, ¿no? A este, a lo que hemos, los interesados que somos nosotros, ¿no? Hubiese llamado para, si ha aprobado, busquen ustedes, o ustedes opinen, aquí, pero absolutamente nada hasta ahora. Creo que fue un saludo a la bandera, se sentó la señora con nosotros y los regidores para escucharnos, y voltea la página. Yo lo tomo así, porque hasta ahorita, de las, de ya, las semanas de pasadas que hemos ido, y no, no, no nos llama, es porque no hay interés, ¿no? Entonces estamos igual que la anterior gestión. La población no sabe nada, la población no está bien informada, porque muchos dicen, es que nosotros no sabemos, no sabemos. Por eso, fue elegida la, la alcaldesa, ¿no? Y muchos confiaron en ella, para poder, para poder conocer. Y ella, como nuestra alcaldesa, como nuestra, nuestra primera autoridad, ella puede convocar y puede, este, y hablarnos con la verdad de lo que se está llevando a cabo, y si se dijo, se aprobó, para poder, este, evaluar el estudio de impacto ambiental, ya lo hubiese hecho. Eso ya pasó más de un mes. ¿Y qué estamos esperando? Solamente lo dijo como para que decida, bueno, para que no diga nada, no, 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 no. Yo creo de que, que este, las cosas tienen que ser efectivas, ¿ya? Y como esta empresa sigue avanzando, nosotros estamos esperando eso, ¿no? Que nos llamen para poder hacer de una vez, como se llama, lo que sea lo más pronto, ¿no? ¿No? Porque vamos a, lo va a hacer cuando ya todo está, este... ¿Usted no ha pedido que la municipalidad financie ese estudio con este especialista que ustedes conocen? No, bueno, ella dijo, no, 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 nosotros no, no hemos pedido, nosotros que informó, que se le ha aprobado, y que sí, que iban a ver, entonces nosotros ahí también, se le pasó ahí, se le informó, ¿no? Y yo creo que si hay interés, ya hubiese llamado, ya hubiese llamado, porque ya hace una semana, pero hasta ahorita no se ha manifestado la señora, ¿no? Entonces la alcaldesa no se manifiesta, nosotros seguimos luchando, ¿no? Y lastimosamente, creo que vamos a seguir luchando solos, porque la autoridad, si la anterior se veía que he coludido con la empresa, ahora me parece que la señora, no sé, no quiere, no quiere hacerse problema, ¿no? Seguiremos luchando nosotros, ¿no? Y por eso, digamos nuevamente, invito nuevamente a la aprobación chancayana, hoy día a las 6 y 30, ¿no? Para que puedan informarse de todo cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Este, este, ¿cómo se llaman? Los trámites de este proyecto, terminales portuarios. Claro, hoy día a las 6 y 30 en la local de la cabaña. En la local de la cabaña, ahí nos esperamos, ¿no? Despertemos, hermano chancayano, no permitamos de que se destruya, y sobre todo, más que todo lo que pueda hacer, este, es nuestra salud, es nuestra tranquilidad, con la cantidad de vehículos que van a ingresar por esta zona, ¿no? Para transportar todo eso, bueno, no solamente va a ser de, 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 ¿cómo se llama? Como dice yo, de línea blanca, ¿no? Imagínate. Entonces, no sé, nosotros no vamos a vivir tranquilos, ¿ya? Si así mismo cuando los clavos son de los carros, suenan y esto, y eso es un, es algo que molesta, algo que nos daña, ¿no? Este, al momento de escuchar esos sonidos tan fuertes, imagínate, si este proyecto lo dijo el señor Zarao, que va a ser tres veces más grande que el Callao, y todavía el presidente le dice, va a ser un proyecto, ¡ja! ¿No? Imagínense. Entonces, tengamos que salir, pues, al frente, a luchar, ¿no? Porque, como dice el señor Zarao, nosotros no vamos a, nosotros, el señor, el general, el almirante Noriega, dice que no va a votar a nadie, ellos respetan la vivienda, respetan a los ciudadanos que viven en eso. Señor Noriega, señor Zarao, no necesitamos que nos saquen, porque nosotros mismos vamos a tener que irnos, ¿no? La de esas mismas personas van a tener que irse por tanto daño que van a hacer a la salud de la persona. ¿Quién va a poder vivir con tanto, con tanta bulla, con tanto, imagínate? Le agradecemos muchísimo su entrevista que nos ha brindado el día de hoy. En otro caso, en otras oportunidades, tenemos conversando, por favor, su despedida. Sí, gracias Gina, gracias a la Radio Líder, porque siempre ustedes han sido transparentes, han sido, y seguirán siendo, y yo creo que esto viene de tu padre, y estás siguiendo ese ejemplo, que es así como tiene que informarse a la población chancayana, con veracidad, con transparencia, y hablarle con la verdad, ¿no? Gracias Gina, gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Hemos compartido las noticias con la señora Gina Pérez sobre esta reunión extraordinaria del Frente de Defensa del Distrito de Chancayana, ante estudio. Gracias.